Bueno, Nelson, estamos con Nelson Solís, Nelson, buenos días, te saluda Gabriel Solórzano, bienvenido a Rayo Huancabilca, Nelson, estamos con Alfredo Arevalo, con Pepe Gutiérrez, Nati Macinari, David Morales, quien te habla, Gabriel Solórzano. Nelson, tus expectativas para esta nueva temporada, Nati Neme, presidente Lemelec, acaba de confirmar un diario importante del país, que eres nuevo jugador del cuadro actual campeón del fútbol ecuatoriano, buenos días. Buenos días, saludos para todo lo que ha hecho en esa radio, sí, sí, acabo de ver que lo ha confirmado el prensito, se viene hablando ya desde hace poco tiempo, ya me han hecho llegar a esa propuesta, no hay que saber ni representantes, que había interés por el club, por el Belén, y no, espero aceptarle de la mejor manera, y comenzó un 2018 de la mejor manera. Nelson, creo que tuviste una gran temporada en Guayaquil City, el tema del Lemelec no solo pasó por este 2017, ya existió rumores de que por lo menos el presidente Neme tenía muchas expectativas en ti, ¿cómo saliste de Guayaquil City para llegar a un cuadro tan importante donde vas a pelear Copa Libertadores y siempre vas a pelear los primeros lugares? Sí, yo creo que desde que di mi paso en la serie A que me muestré, yo creo que desde ese tiempo arranqué bien, cambié muchas expectativas, no tanto solamente en Belén, y creo que desde ese tiempo que fue en el 2015, creo que incluso en el 2016, no me equivoco, en el 2015 me pude reunir con el presidente Neme en la casa de él, y bueno, no se pudo, creo que el tiempo de Dios es perfecto, y Dios sabe cuándo te pone en el lugar indicado, y creo que ahora me ha puesto un equipo que es muy importante en el país, llego a un equipo que es el actual campeón del campeonato, sé lo que representa el Belén, sé lo que es la hinchada, lo que es la institución, y nada, espero llegar de la mejor manera, como te digo, ganarme mi espacio, sé que hay muchos jugadores que son muy importantes en el equipo, pero yo con mi trabajo, con mis condiciones que confío mucho, yo sé que vos ganarme mi espacio ahí. Nelson, te presento aquí a mis compañeros, Nati te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo estás? Bienvenido a la H Grande de la Información, gracias por tu tiempo. Consultarte, ¿cómo fue tu traslado aquí a Emelé, si fue por préstamo, si fue una negociación, y por cuánto tiempo? Sí, tengo entendido hasta ahora que fue un porcentaje que compró Emelé, que creo que si no me equivoco, es el 50%, me ha comprado a Wellington City, y hoy creo que por cuatro años, eso es lo que tengo más o menos por ahí aclarado de parte de mi representante, creo que en el transcurso del día, tengo que firmar el contrato y ya tengo todo claro. Nelson, una tarea bastante complicada en el Emelé, vas a tener que ganarte el puesto de donde juega el señor Gaibor, que ha sido elegido el mejor jugador del campeonato ecuatoriano. Sí, como te digo, Gaibor es un jugador muy importante, que lo sigo de tiempo, lo vengo viendo, es un jugador muy interesante, creo que le ha servido mucho a Emelé, voy a seleccionar de jugador, como te digo, no la tengo fácil, sea el equipo que voy, como te digo, no tengo un puesto firmado que voy a jugar, voy a pelear mi puesto, eso sí, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucha humildad, y si cuando me toque estar, aprovechar de la mejor manera, y cuando no me toque estar, seguir trabajando y apoyando a mis compañeros como lo he sido acá en Guayaquil, creo que estuve en Guayaquil City, o en el centro universitario y he estado, y creo que siempre he jugado la mayoría de los partidos, siempre he ganado un lugar, creo que esperemos que en Emelé no sea la decisión y pueda ganar mi espacio primero y demostrar mi fútbol. Nelson, te dejo aquí con David Morales, nuestro compañero Nelson, buen día, y gracias por atender a Radio Huancavilca, 8.30 AM Desde esa frase, me quedo con esa frase, lucharla por ganar el puesto porque siempre fue la con la cual dialogabas desde que estabas en River, Ecuador, y en el 2015 pisaste la Serie A, y siempre ha sido una lucha constante por mantenerte como el titular en el equipo. Mientras estabas en River y después Guayaquil City, era muy notorio tu interés de poder dar otro paso a nivel de clubes. ¿Y era precisamente tu sueño poder jugar en el Club Sport de Melec desde hace cuánto o desde muy joven tú te veías como futbolista dando un paso en la A y algún día llegando a Melec? Creo que lo que estoy viviendo ahora es un sueño que poco a poco se empieza a ser una realidad. Yo creo que cuando, antes que era chiquito, antes de jugar a 7, 8 o primera, miraba mucho al fútbol. Siempre me gustaba más el primer lado. Y cada vez que fui logrando mi sueño, que llegué al técnico y jugué, llegaba arriba, yo vi que me gustaba más, y siempre quería tener un equipo grande que es aquí en el jugador, y gracias a Dios, ahora se me da la oportunidad de estar en Melec. Yo creo que es un sueño hecho realidad, pero yo creo que mi sueño no termina aquí. Creo que recién está comenzando otras nuevas carreras. Creo que aspiraba primero a llegar a un equipo grande, luego a la selección y poder llegar afuera. Nelson, en lo que es combinarte con Ayrton Preciado, con Cuco Angulo, ¿ya te estás imaginando lo que podrá ser eso en Copa Libertadores? Sí, yo creo que un equipo que tiene muchos jugadores que saben con el balón, y yo creo que es parte de mi fútbol. Creo que de lo que he visto en el Melec, o de lo que he enfrentado cuando enfrentábamos en el Melec, yo creo que es un equipo que tiene mucho el balón. Y yo creo que mi fútbol se basa eso, de tener bastante el balón, de jugar corto, de jugar rápido, de tener mucho balón. Yo creo que llevo un ejemplo indicado que es el Melec, que no le gusta botar el balón. Nelson, te presento a mi compañero José Gutiérrez. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? Buenos días. Felicitaciones por su llegada al Melec. Ya que esto está hecho, ya es una situación dada, y usted lo afirma como va a ser, cuatro años, un 50% de su pase. Pero antes de cerrar esta negociación con el Melec, de llegar a el Melec, ¿hubo otros equipos que hicieron la propuesta? ¿Qué lo hizo convencerse de Melec, que a más de que un equipo grande, a más de la historia que tiene? Sí, yo creo que Uradi hubieron propuestas. Yo creo que todos los años, gracias a Dios, he tenido propuestas de algún equipo, pero como digo, siempre el club adquirió de mí, no pudo salir. Ahora que Melec se hizo presente, de vuelta, a un intermío, yo creo que no lo pude, cuando me llamó mi representante a conversar el tema, yo le llegué a todo lo posible porque quería llegar al Melec. Quería llegar primero, no que me pongan en relación, quería llegar y ponerme un reto de llegar a un equipo grande, de cómo se siente la presión con Chá, porque como digo, no es lo mismo en Guayaquil City que en el Melec. Y quería ese reto, quiero ese reto. Y nada, esperemos que sea un 2018, como lo he venido trabajando todos los años, y para el club también que sea de mucha bendición. Claro, voy a ser claro Nelson, ¿hubo propuesta de Barcelona por usted para llegar en este año antes que la de Melec, o de club grande, solamente Melec propuso? No, no, entonces sí, claro, no sé, este año no me conversaron de ese tema, me conversaron a mitad de temporada, que sí, había interés del equipo de México, pero no se dio. Y la propuesta firme, firme la que te digo, que se dio y se conversó, ahora faltando un mes creo que fue en el mes de noviembre, fue el Melec. Desde Barcelona nunca me hicieron saber nada. Nelson, te noto muy emocionado y la verdad que te felicito y creo que te va a ir muy bien. El esfuerzo de un gran trabajo es más trabajo. Has conversado con Asim Nemem, has conversado con Alfredo Arias, has tenido la oportunidad de tener contactos con el presidente y con el entrenador de Melec, que están muy gustosos, que hablaron muy bien de ti, no solo el día de hoy Nemem, sino también el día de ayer, Alfredo Arias, que tuvo un conversatorio con la prensa. No, no, por ahora no he conversado ni con el presidente ni con el profe Arias. Esperemos que dentro del curso del día o de aquí a mañana poder conversar con él, pero por ahora no he conversado. Lo que he conversado fue con mi agente y con nadie más. ¿Qué expectativas tienes en la Libertadores? Y también prepárate porque creo que la pretemporada será en Uruguay. La expectativa que tengo es primero llegar a Melec, ganarme un espacio, ganarme un cupo y nada, y siento que Melec está en busca de un torneo internacional y creo que esperemos trabajar muy fuerte para eso y poder darle esa alegría a la hinchada, que es lo que más quiere, que es un título internacional. Yo creo que en el fútbol ecuatoriano, yo creo que es un equipo que resalta mucho y nada, esperemos que en el 2018 se pueda conseguir ese título que toda la hinchada de la institución quiere. Bueno, ya en la parte final, Nelson, tu mensaje a la hinchada del MLE, que viendo las redes sociales y la entrevista que le estamos haciendo está muy contenta, te mandan muchas buenas vibras, mándale tu mensaje a la hinchada y todas las expectativas para el 2018. Nada, la hinchada, lo que le puedo decir, que van a esperar de un Nelson Solís que va a trabajar mucho, que se va a entregar por la camisera como lo has hecho en los clubes que he estado, ha trabajado mucho y nada, un saludo para toda la hinchada del MLE y te pasen una feliz fiesta. Gracias Nelson, te agradecemos por la entrevista y que tengas éxitos allá en el 2018 y todas las temporadas en el cuadro millonario y actual campeón del fútbol ecuatoriano. Un abrazo y bendiciones. Igualmente, gracias. Ahí estuvo Nelson Solís. Perfecto. Otro refuerzo que llega al MLE, de a poco se está reforzando el cuadro millonario, vendrán seis jugadores, ¿ah? Seis. Llevan dos. Juan Camilca, la H grande de la información.